Quiero agradecerle a Dios por esta oportunidad de estar aquí reunido, acompañado de este distinguido grupo de mujeres y hombres compatriotas que le apostamos a mejorar la calidad de la salud pública gratuita en el país y de igual manera en el caso de la educación. Quiero decirles que desde hace varios días hemos estado en conversaciones con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, el doctor Roberto Herrera Cáceres y también desde hace varias semanas hemos estado en conversación con representantes de los gremios y asociaciones tanto en el sector salud como en el sector educación. Y cuando digo conversaciones con ellos son conversaciones indirectas a través de varios de nuestros colaboradores pero también personalmente he tenido la oportunidad de conversar con varios de ellos. Y quiero agradecerles por ese espacio que nos han dado. Luego de estas conversaciones sostenidas con el ciudadano Comisionado de Derechos Humanos se ha planteado la necesidad de aprobar dos nuevos PCMs. Uno para el sector educación y otro para el sector salud que incluyen en primer lugar la instalación de una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la educación pública que debe ser gratuita, tal como lo dice nuestra Constitución. Y también una mesa de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la salud pública que también debe ser gratuita. En un esquema de participación de los diferentes sectores de la sociedad para encontrar e implementar las mejores prácticas con transparencia y rendición de cuentas que aseguren a nuestros niños, a los alumnos, a nuestras familias los servicios de salud y educación pública con los más altos estándares posibles. En segundo lugar, se procede en cada uno de estos PCM que se han aprobado el día de hoy a la derogación de los PCM que han sido objeto de discusión en este debate que hemos tenido. Porque lo que se estará construyendo desde ahora en adelante será altamente incluyente, participativo a través de la suscripción de un Pacto Nacional por la Educación Pública y de Calidad y un Pacto Nacional por la Salud Pública y de Calidad. El compromiso que han asumido los dirigentes que han participado de este conversatorio y que ha dado este resultado es suspender todo tipo de acciones que interrumpan la prestación de los servicios al pueblo hondureño. Por eso llamamos a todos los maestros y médicos del país al igual que el resto del personal de salud y educación que regresemos mañana a los hospitales, centros de salud, escuelas públicas, centros educativos de toda la nación para reanudar los servicios a todos nuestros hermanos hondureños. Y de igual manera convocamos también a sus dirigentes gremiales a participar de inmediato en las dos mesas de trabajo para el mejoramiento de la calidad de la salud y la educación pública y gratuita. Por eso esta misma noche queremos firmar dos documentos. El acuerdo entre el sector público de gobierno y el sector de los trabajadores en salud y educación y también queremos firmar hoy mismo los decretos que han sido aprobados para que puedan ser publicados el día de mañana en el diario oficial La Gaceta. Solo confirmando, secretario Díaz, mañana. Bueno, está en eso allá arriba. Mañana, ¿verdad? Muy bien. Quiero agradecer nuevamente la intervención, los buenos oficios del doctor Roberto Herrera Cáceres y su equipo por la buena disposición también de los sectores que nos han estado acompañando durante el día de hoy, estos días atrás y semanas atrás, porque hemos tenido una comunicación constante buscando, desde luego, los mejores resultados para el pueblo hondureño. Estas son buenas noticias para todos. Se abre así una nueva etapa en la historia del país, con el diálogo y acompañamiento de todos los sectores de la sociedad para conformar todos el futuro de la nación. Esto indica que la salud y la educación no solo atañen al sector gremial y al gobierno, la salud y la educación en Honduras nos atañen a todos y todos tenemos que trabajar juntos para tener educación de calidad, para tener servicios de salud de calidad. Doctor Herrera Cáceres, yo le concedo el uso de la palabra y nuevamente le agradezco por su gestión. Gracias. Y muy buenas noches a todas y todos los medios de comunicación, al gabinete de gobierno, a los líderes sociales, y al equipo del CONADE que me acompaña, y a los demás presentes, sobre todo dirigirme al pueblo hondureño en el sentido de que hoy se ha atendido uno de los problemas que ha venido afectando más seriamente los derechos humanos y libertades fundamentales de todos y cada uno de nosotros los habitantes a consecuencia de esta crisis en los sectores de salud y educación. No podía postergarse. Y hemos venido trabajando por la solución desde que prácticamente desde que comenzó a estallar la protesta social, que como ejercicio de un derecho humano demanda la respuesta del Estado y la mejor forma de dar una respuesta completa es asegurando la participación de la ciudadanía en esa respuesta a fin de demostrar que el proceso de democratización es un proceso en curso y efectivo como se ha venido haciendo ahora. Hemos agradecido y hemos reconocido sobre todo la apertura y la voluntad política del presidente y de su Consejo de Ministros reflejado esta noche que ante las instancias del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que también refleja sobre todo las instancias y expectativas de diferentes sectores de la población, no solamente en la capital, sino que también en los 18 departamentos de Honduras demandaban a su gobierno ponerle punto final a aquello que se considera un aspecto de desconfianza en relación con el inicio de gestiones en el inicio de un diálogo que ambas partes, tanto la plataforma social como el gobierno consideraban importante que es crear un nuevo sistema de salud y educación pública que permita verdaderamente beneficiar a la población entera, pero en especial a los sectores más desfavorecidos de la población. Y ese obstáculo motivado por temas históricos de desconfianza que es necesario ir disminuyendo y atenuando con un acercamiento mayor entre el Estado y la sociedad, lo constituían todos esos PCM que era la semilla de una discordia que ha sido eliminada para unirse en el plano de la acción solidaria por la transformación de Honduras por esos dos elementos, dos objetivos prioritarios y esenciales que acompañados en la tensión de la pobreza y el desempleo constituyen la salud y la educación. Estas son las bases fundamentales que tenemos que atender y hoy se está dando la posibilidad de hacerlo a través del diálogo productivo, del diálogo fructífero para relanzar o lanzar y dirigirnos por el camino cierto hacia el desarrollo sostenible y poder nosotros también aplicar, al igual que todos los países del universo lo están haciendo en su mayoría, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan para la acción en cada país según sus prioridades nacionales. El gobierno está y el Estado de Honduras está comprometido con esta agenda. Creo, señor presidente, que esta agenda es la mejor guía para erigir la nueva construcción con una nueva normativa que va a permitir el diálogo que usted y su gabinete han hecho posible esta noche con esa toma de decisión. Muchas gracias. Gracias, doctor. En suma, estamos edificando algo nuevo, robusto, contundente en educación y salud a partir de hoy. No puedo dejar de agradecer nuevamente a todos los que han hecho posible estos entendimientos y desde luego a la secretaria de Estado en los despachos de derechos humanos, que es bueno que lo sepa el pueblo hondureño. Ha venido trabajando con el comisionado y su equipo desde mucho antes en términos de definir protocolos de cómo tratar estas situaciones. A la secretaria de Estado en los despachos de salud y también al secretario de Estado en los despachos de educación y desde luego al ministro Carlos Madero de Trabajo y todos los equipos que han estado en esta conversación. Entiendo que tenemos el documento aquí del acuerdo. El acuerdo, Carlita, o el PSM, o el acuerdo. Cualquiera de los dos. Muy bien, los acuerdos de los nuevos PCM. Por parte de los gremios magisteriales, el señor Orlando Mejía, Besi Berríos, para que vayan acercándose. Bueno, escuchamos a Iván Díaz, quien está llamando a la licencia maestral. Para salud también, en el área también de educación, con la implementación de estos dos nuevos PCM, derogando así el PCM 26 y 27 anterior, para que de esta forma los maestros puedan retornar a clases y los médicos a los centros de educación, con la firma de este importante acuerdo, entre tanto el gremio magisterial como el gremio de educación, que serán publicados a partir del día de mañana en el diario oficial La Gaceta. También el señor Germán Nazario Pavón y Miladis Bustillo. Germán Nazario Pavón y Miladis Bustillo. Vamos a ir así de dos en dos para avanzar. El señor Roberto Troches y Xenia Martínez. En continuación, los maestros que son testigos de esta firma, de la instalación de estas dos nuevas mesas de trabajo para salud y educación. Están acercándose a hacer la firma correspondiente en este acuerdo entre el gobierno y el sector salud y educación. De esta forma, los maestros y los médicos deberán retornar a sus centros educativos y a los centros hospitalarios para atender al pueblo hondureño, que al final han sido los más afectados durante esta crisis que ha permanecido ya durante toda esta semana que ha finalizado. Y haciendo un recordatorio de la que es parte de las recomendaciones del comisionado Roberto Herrera Cáceres, que ha hecho para que lograr un diálogo productivo hacia un desarrollo sostenible en el territorio nacional. Continúo a la firma de más maestros que se suman a este importante conversatorio que se realizó junto con el Consejo de Ministros y el presidente Juan Orlando Hernández de la implementación de estos dos nuevos PCM. Llamamos a Francisco Escobar y Luis Roberto Ramírez. Continúan los maestros realizando la firma de testigo para aprobar de una vez la instalación de estos dos nuevos PCM, que como repetimos serán publicados el día de mañana en el Diario Oficial La Gaceta para que el pueblo hondureño sepa de qué se trata y cuál será esta reunión que van a sostener estos maestros y también estos doctores junto con el Poder Ejecutivo. Llamamos a Félix Atilio Palma y Zenia Girón. Gracias. 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 Merlin Ondina Salinas e Irma Corina Marcia. Gracias. 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 Por parte del gobierno, el ministro Carlos Madero secretario de trabajo Arnaldo Hueso secretario de Educación acerca el secretario de trabajo Carlos Madero también Arnaldo Hueso quien es el titular de la secretaria de educación para hacer también firma de este importante acuerdo que han hecho estos sectores de la sociedad hondureña. También pues con esta firma se espera que el día de mañana todo vuelva a la normalidad entre el sector de educación y los disturbios en las calles y que ya se pueda volver a la normalidad. La ministra de Salud también hace su firma. Para el gobierno es importante llegar a un acuerdo por la pérdida millonaria que se ha tenido en el país y que es importante que los niños y niñas de Honduras puedan recibir clases y las personas necesitadas también en los centros asistenciales. En este momento el comisionado Roberto Herrera Cáceres, quien es el comisionado de Derechos Humanos, está plasmando su firma también en esta nueva implementación de estos dos nuevos PCM, tanto uno para salud como para educación. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora voy a dar lectura a dos decretos ejecutivos que fueron aprobados en Consejo de Secretarios de Estado. Aquí está justamente el gabinete que va a firmarlo en este momento. Uno que se refiere a salud y el otro que se refiere a educación. Leeré solamente los artículos. Decreto. Artículo 1. Promover la instalación de la Mesa Nacional de Salud con el objetivo de lograr el mejoramiento de la salud pública y gratuita con la participación de las secretarías e instituciones públicas relacionadas, así como los diversos sectores de la sociedad. Artículo 2. Artículo 2. Derogar en su totalidad los decretos ejecutivos números PCM 026-2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 20 de agosto del 2018, y PCM 05-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 29 de enero de 2019. Artículo 3. El presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Así que el primero que firmaría es, presidente, este es el de salud. Han sido derogados los PCM 26 y 27 para darle paso a dos nuevos PCM, uno tanto en salud como en educación. Ahorita estamos con el de salud. Sigue la ministra Marta Doblado. Gracias, presidente. Marta Doblado también está firmando compañeros fabricantes de Radio Nacional. Voy a ir llamando de dos en dos para que se vayan acercando y lo hagamos rápido. Bueno, su servidor que firma también. Héctor Leonel Ayala, la Secretaría de Justicia, y María Dolores Agüero, Secretaría de Relaciones Exteriores, y por ello firman los viceministros. Nelly Jerez, por favor, para que se vaya acercando. Se puede ir acercando también el ministro Reynaldo Sánchez, secretario de Desarrollo Social. Gracias. Un saludo. El ministro Arnaldo Castillo. Sí. 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 Roberto Antonio Pineda, de Infraestructura y Servicios Básicos, y Julián Pacheco, de Seguridad. Gracias. Ministerio de Defensa, Freddy Díaz Zelaya, y Alba Consuelo Flores de Salud. Gracias, señora. Arnaldo Hueso de Educación y también Carlos Madero Erazo de Trabajo Mauricio Guevara de la Secretaría de Agricultura y Ganadería José Antonio Galdámez de la Secretaría de Mi Ambiente Rocío Isabel Tábora Secretaría de Finanzas firman los viceministros en lugar de ellos viceministra de Derechos Humanos, ministra de Derechos Humanos Carla Cueva por la Secretaría de Energía y por la Secretaría de Turismo para el pueblo hondureño voy a dar lectura al decreto ejecutivo que se refiere al sector salud y que fue aprobado en Consejo de Secretarios de Estado hace unos momentos decreta artículo 1 promover la instalación de la Mesa Nacional de Educación con el objetivo de lograr el mejoramiento de la educación pública y gratuita con la participación de las Secretarías de Estado relacionadas al sector educativo así como con la cooperación internacional padres de familia, la comunidad educativa y otros sectores de la sociedad hondureña artículo 2 derogar en su totalidad los decretos ejecutivos números PCM 16-2011 PCM 40-2012 y PCM 27-2018 publicado en el diario oficial La Gaceta el 20 de septiembre del 2018 y PCM 08-2019 publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de febrero de 2019 el presente decreto entra en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta este es el que se refiere al sector de educación presidente decreto ejecutivo ministra doblado también para que se vaya acercando secretaria de gobernación también para que se vaya acercando gracias me toca firmar también por la secretaría de relaciones exteriores viceministro Anneli Jerez por la secretaría de desarrollo social ministro Reynaldo Sánchez por la secretaría de desarrollo económico ministro Reynaldo Castillo Roberto Pineda servicios públicos por la secretaría de seguridad ministro Pacheco por la secretaría de defensa ya sabe el orden por la secretaría de salud por la secretaría de educación por la secretaría de educación y por la secretaría de turismo bueno bueno esos son los documentos tanto el acuerdo como los decretos ejecutivos y con esto estaríamos dando entonces ya presidente una tercera participación bueno solamente decirle al resto de los gremios que han estado en paro que este acuerdo representa la aspiración de todos los que hemos estado en este debate los que creemos que necesitamos un nuevo sistema educativo de calidad de igual manera un nuevo sistema de salud de calidad para atender como se merece el pueblo hondureño y desde luego también que ahora es el momento de cumplirle como debe ser al pueblo hondureño presentándose a prestar los servicios a un pueblo que se lo merece esa fue la propuesta original que llevaron ante el comisionado de derechos humanos la plataforma los que se han denominado la plataforma y al final con los sectores que hemos conversado yo quiero agradecerles nuevamente a todos y todas y pedirles un fuerte aplauso para todos los que han participado muchas gracias cuídense mucho buenas noches muchas gracias señor presidente a todos los miembros del consejo de ministros a las personas que han firmado estos decretos al comisionado nacional de derechos humanos doctor Roberto Herrera Cáceres esta importante firma en las conversaciones que han instalado las nuevas instalaciones de la mesa de la mesa